Si se viene en ese momento, ¡Malditos Mujay! ¡Pueblas mamas! Se tiene, se tiene, uno de los abrigados cumplidos a Ecuador. Este conciente será único y legal. ¡Cobre, pobre, Ecuador! ¡Han colgado sus conciaciones! ¡Cobre, Ecuador! ¡Yos hay que ir de ser! ¡El de Malditos Mujay! ¡El de Malditos Mujay! ¡Malditos Mujay! ¡El duque, Eduardo! ¡No! ¡Unirlo para siempre! ¡Es momento de haber más renunciado un único inolvidable! en escenario en vivo y en un eco y ustedes Marquitos Uyay el bueno de Latinoamérica Marquitos Uyay empieza el show Más 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 Hola aquí Muy buenas noches ¿Cónde está el equipo más al aire? Venga esa de ira por favor esa manito Eso Y ¿Cónde está la mujer más al aire por favor? Esa de ira está la mano arriba aquí en el premio ¿só no? Yo te quise con todo el alma, pero tú me engañaste ¿Y qué te hice yo? ¿Para qué te hago sufrir? Te rozaste todo el cariño, te robaste todo en mí No sabes cómo te arrepiento, que de haberte conocido Una palabra que se olvida, una lágrima despegada ¡Un beso! Yo no sé qué hay, mi hijo, para dónde será Por favor, a mí mi hijo, vamos a ver la gente más animada No se sienta allá, no se sienta arriba ¡Eso! Lloraré de mi corazón, lloraré de mi mente Terminaré para siempre, porque la nada nadaré Lloraré de mi corazón, lloraré de mi mente Olvidaré para siempre, porque la nada nadaré Yo te dije, te prometí, te voy a solucionar Ahora, ¿dónde es el primer disco de la noche? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mano arriba, por favor? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está los que bajamos el banquito? ¿Dónde está la cerveza, por favor? ¿Dónde está el acertero de eso? ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el acertero de eso? Y ahora ya con el punto, con ese lado ¿Dónde está el acertero de eso? ¿Dónde está el acertero de eso? ¿Dónde están los que se enamoraron alguna vez y aún lo siguen siendo viejos como el prohibido? ¿Y para dónde se ve listo? ¿Dónde están los vistas de Barcelona? ¿Dónde está Barcelona? ¿Dónde están los vistas de la Liga? ¡Venga! ¿Y ese disco? ¿Cómo sale el disco? Oye, Eva, ¿dónde está el vino de la mujer en la cabeza? ¿Dónde están los varones? ¡Vamos hoy! Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Los besos y los abrazos que me dices hoy lo recuerdo Aunque sé vivir que no volverás Mis labios nunca más probarás tu amor Aunque sé vivir que no volverás Mis labios nunca más probarás tu amor Los prometidos que hoy para dónde se va ¿Dónde está la parejita más al aire de esta noche? ¿Dónde están los que no los han ocurrido? ¿Por qué se la van a rir esto? Los que no los han ocurrido de esta mañana ¿Por qué se la van a rir esto?